Pena Y me hace perder la calma Mira a ver Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo Si a ti yo te lo di todo Que te dé todo el cariño Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di todo el cariño Que quizás yo no te di todo el cariño